Todos nos quedamos esperando a ver a Iván Aguilera ayer en la conferencia que realizaron sus abogados aquí en Miami, y hoy sabemos por qué no asistió. La esposa de Iván, Simona, nos dijo que la intención fue que los abogados aclararan todo lo que tenía que ver con asuntos legales para luego ellos contarle al público los proyectos, que son muchos, que están preparando para celebrar el legado de Juan Gabriel. Y aquí está Jessica Carrillo, que habló con Simona en exclusiva. Así es, Mari, durante todo el día de ayer yo me estuve comunicando con ella a través de mensajes de texto, y bueno, ella me dijo que ahora los pleitos legales que quedaron ya en el pasado, ahora sí van a poder seguir adelante con todos los proyectos que tienen, incluyendo música, giras y hasta un show de Broadway, que va a tener a los fanáticos enamoradísimos, y por supuesto, esto para seguir honrando la memoria de Juan Gabriel. Vamos a ver de qué se trata en detalle. Iván y Simona Aguilera, hijo mayor y única nuera de Juan Gabriel. Más claro, ni el agua. Iván y Simona Aguilera son los únicos que se harán cargo del legado y herencia de Juan Gabriel, y ahora que los líos legales quedan en el pasado, podrán desarrollar los proyectos que tenían en espera. Según me contó Simona, estos proyectos incluyen un libro donde contarán lo que muchos nos hemos preguntado, cómo fueron los últimos días de Juan Gabriel, tal como nos adelantó ayer su publicista. El libro que están escribiendo acerca de las memorias de su padre y suegro, de lo que fue antes y después de su deceso, de la partida de Juan Gabriel. Pero ese es sólo el comienzo. Simona nos contó en exclusiva que ya están trabajando en el disco con música inédita de Juan Gabriel, pues el divo de Juárez habría dejado canciones grabadas antes de su inesperada partida, como aquel segundo álbum de dúos que nunca salió. Y ya que hablamos de música, los fanáticos se pondrán felices con esta noticia. Iván y Simona planean crear un musical al estilo Broadway con las canciones de Juan Gabriel, y así contar su vida a través de su música. Los proyectos para continuar con el legado del artista se extienden a todos los ámbitos. Ayer durante la conferencia de prensa le preguntaron al abogado Pous si Iván continuará con las obras caritativas de su padre. Los planes a futuro de manera altruista o filantrópita que pueda llegar a ser, será una decisión absolutamente discrecional. Hoy podemos confirmar que el heredero y su esposa quieren hacer una gira de exhibición de los trajes más icónicos y llamativos que Juan Gabriel usó en los escenarios, e incluso piensan eventualmente donar alguno de ellos a organizaciones benéficas y museos. Los esposos Aguilera tienen además proyectos personales. Iván es productor musical y maneja la carrera de Santiago Alberto, quien fue apadrinado en vida por el mismo Juan Gabriel. Esa batuta ahora la lleva Iván, y este es el primer artista con quien Iván producirá música. Siento muy agresivo. Simona por su parte quiere escribir un libro para niños, para que las futuras generaciones conozcan a Juan Gabriel y así continuar con su legado y memoria. Bueno, en pocas palabras van a estar muy ocupados durante los próximos meses. Totalmente, y como no habían podido hacerse cargo del acervo de Juan Gabriel Mari, que incluye toda la música, su legado y por supuesto las canciones, pues hasta este momento es que van a poder hacerlo. Y ellos lo que quieren es que Juan Gabriel siga vivo en el corazón de todos sus fanáticos. Y eso es poco, porque quieren también poner en latas de refresco un proyecto que tienen todos los títulos de las canciones de Juan Gabriel, como querida, ¿sabes? Como lo hicieron en algún momento. Así que bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa si se da ese proyecto también, pero sin duda unos planes muy ambiciosos. Total. Gracias, Jessica. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.